Teléfono nuevo, ¿y cómo es que le aprenden a manejar sin el manual, sin nada? Yo siempre me hago esta pregunta, ¿por qué aprenden eso tan rápido y otras cosas no? Porque el feedback es claro, el teléfono no funciona, la computadora no funciona porque me equivoqué yo, dice el pibe. No va a decir, la fábrica, que sea Apple, que sea Nokia, hizo mal el teléfono. No, sabe que se equivoca él, entonces sigue probando y encuentra la solución. Después llega la profesora o la mamá, que le dice una cosa, y no funciona así, porque entran las emociones, que el teléfono no tiene. Ahora vos imaginate, si un pibe tiene el problema en la escuela, y vos le decís, el problema no es sobre, el problema es la escuela, ¿cómo hace para tener feedback ese pibe? ¿Cómo hace para aprender? ¿Cuál es la conducta? Él siempre tiene razón. Ahora, cuando se transforma en adulto, y vos lo sales de tu casa, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a encontrar con un hombre? No, pero mi mamá me dijo que siempre tenía razón, pero tu mamá te mintió, flanco. A ver, por amor, pero te mintió. No sos el mejor. Y en los equipos de jóvenes encontramos mucho ese problema. Que los pibes, yo veo que un tema hoy es la inseguridad, porque eso crea mucha inseguridad. Porque el no tener anticuerpos a la frustración, porque en realidad yo nunca me equivoqué, sino que la culpa es de otro. Después voy a la selección juvenil, o voy al equipo X a jugar, y el entrador me pide cosas, y hay otro que está en el banco que puede jugar en el lugar mío, y yo me miro al estadista y que no la meto nunca en el aro, o no ataco nunca bien, o no recibo bien. ¿Y qué pasa? Entonces la inseguridad, el miedo a equivocarse, ¿y de dónde viene todo eso? Viene desde chicos que se les da siempre la razón, en lugar de decirle, hoy está bien, hoy está mal. No pasa nada. No es que no servís, no es que sos una porquería, pero está mal. Porque no, no le digo que está mal porque se pone mal, pero es que está bien que se ponga mal. Lo que no está bien es que se ponga demasiado mal. Que crea que él no vale porque cometió un error. Este es el punto. Yo creo que el deporte puede ayudar, y los tratadores de inferiores tendrían que hablar con los padres más sobre el tema. Hacer crecer a los chicos con esta idea puede equivocarme y no por eso no valer. El error y la equivocación es parte del proceso de aprendizaje, no es una demostración de incapacidad. Es parte del proceso de aprendizaje.